El Poder Judicial no está comprometido con la justicia y con el combate a la corrupción. El Poder Judicial debe reformarse. Jueces, magistrados, ministros, no generalizo, debe de haber jueces rectos y magistrados, ministros. Pero, por lo general, todo es dinero, influyentismo, otorgan amparos a delincuentes. No voy a usar el presunto, pero a delincuentes de cuello blanco. Y sí hace falta que se haga una revisión. Le voy a pedir al procurador fiscal y también a Pablo Gómez, de inteligencia financiera, y al director del SAT, que vengan y que traten ese tema. ¿Y cuántas denuncias hay en la fiscalía? ¿Y cómo han ido avanzando? ¿O cuáles son los obstáculos que se tienen? ¿Y cuántas denuncias hay en la fiscalía? Gracias.